DJ, Aro un risco Ella tiene maldad Tiene maldad Por darle una nalga Esa tipa es una de cara Dame otra, toma otra, papi, dame otra Baby, que me pute yo pa' ti porque allí Fue que tú me bailaste a mí moviéndote De pala te vi a distingue el sol y sí De aquí, vamos a verte así Iron, risco, DJ Quédate como Cindy, acapella Agárralo, pillo, lo suelte Suave, 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 que la noche espera Así que aúllale este lobo y dale duro Dame, dame, dame que dame Dame, dame que dame Si te guayo, maio, duro te retrajo Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bellato instantáneo, muérdete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensarlo Si te guayo, maio, duro te retrajo Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bellato instantáneo, muérdete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensarlo Manny se aleja, si por el gallo la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, madre, lo que la cabeza Madre buena, puma, besa, removiendo marihuana Manny se aleja, si por el gallo la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, buena, lo que la cabeza buena Baila, puma, besa, removiendo marihuana DJ Aro un risco Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Te estás esperando, tú no ves que te está mirando Con la vista te va buscando Que está pasando, aprovecha el nombre de mi mambo Esto no es un zambo Si ella se activa, va a entrar en calor Búscale un trago, escúchete a odiar por Ahora toman a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el trebol Pégala, sotala, dime dos que no hace na' Mírala, mírala, dime que si él le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Que ella va a toa Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Ella está suelta y nada, mamita, que yo la toque Yo le doy eso, mamita, no te equivoques Se pasó por lao y no habito, no sé Ando con un par de locos y se sacó un soplazo En cinco, en cinco, en cinco, en cinco, en nadie Que te baile, grasote, que te guayes Yo hago así, para ti no te me apane Múchate este foro pa' que entienda los detalles Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar Que va a toa, pégala, sotala, agárrala Que ella va a toa Pa' atrás, pa' atrás Pa-trás, 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 pa— Pa-trás, 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 pa-trás. A ese culo desesperado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si vienes en G3 ya no sales pa' la playa. Dale, Gata Guaya. Vamos a matarme en la raya. Si se lo quieren meter el comentero. Pero ella es fina y nunca cuero, se puso de tensiones en el pelo Regatonera en busca de un regatonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones, mami, como dice Rankin Chumbadera, amiga, una perra como Lassie La manda en un vuelo hasta la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá, mi chica se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda con la tienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, te ha romped bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, Tú lo que quieres que te rompa el cagado Hola Ram Mercedes Nando Boom llegó a la fiesta Hola Ram Mercedes Sex está en la fiesta Si eres como Netflix, tienen que mirar Si te sube mi historia, tú te vas a virar El culo es hecho, pero el movimiento es natural Este perro es como profe y te pone a sudar Algarete, bien, algarete Culo pa' atrás, vamo' a ver si le metes Algarete, bien, algarete Culo pa' atrás, vamo' a ver si le metes So sorry, tú eres necessary Si no mueve el culo, aquí no hay party Ella lo menea como cabri En este ritmo, lo vas a morir Te lo juro, si bailando tú la vieras Sin pistola, ella te roba la atención Se fue viral y no para de menear No la veas y sufre del corazón Ahora vamos clásico Dembo, cuando ella baila, quiere el dembo Se sube en la mesa, quiere el dembo Se pone a algarete y quiere el dembo Tanta taquilla, lo que quiere el dembo Ella se fue viral porque ella es tan gargarete La guay, su story criminal de Instagram Porque ella duro le mete Dice que quiere el dembo y cuando empieza el show Cuando se mueve pone la pista a temblar Cuando prende el celular Y se pone a grabar en TikTok, la va a reventar Tú eres como Netflix, tienen que mirar Si te sube mi historia, tú te vas a mirar El culo es hecho, pero el movimiento es natural Este perreo es como un profe y te pone a sudar Algarete, bien, algarete Culo pa' atrás, vamos a ver si le metes Algarete, bien, algarete Culo pa' atrás, vamos a ver si le metes So sorry, tú eres necessary Si no mueve el culo, aquí no hay party Ella lo menea como Cardi En este ritmo, todo a Cardi Hola a la Merced Nando Bun llegó a la fiesta Hola a la Merced Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Ahora ella quiere carretera Que ahora va a caer en su soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y safajera Y le entra la boyaquera Pero no se la da cualquiera Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Hacía maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le señene Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita, vaca esta fiona ¿Por qué? Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y mari Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicen, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dice la Apple tiene su iPhone, su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y mari Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicó pa' ti y decía sí Ahora tú cambió, te toca a ella Party, una botella Casiado el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, te toca a ella Party, una botella Casiado el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda Esa cara anda envuelta Andan con su amiga cura y suelta Pa' que señores ya le tiene la vida resuelta Cuenta, le perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva la gente Pedea como si no hay un mañana la eva Tiene novio pero es tremenda wea Se pierde un party en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda Eso de allá atrás me le pego Pa' que se la gozo como Tego La arma y la desarmo como Lego Dale donde está mi gente yo le llego Ella se dijo de nego y no es un velorio No le gusta la fama que era José Osorio Cafa Versace como notorio Voy a ser leyenda eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallos, me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que estamos pegados como en los tipos de rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale a tu trabajo mami que no te despenas Esto es lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Y al frente de una me lo guarda Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote, twerking Después la TV, editing, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil, yo te llevo a letra así Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes un día para luego Baby, yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Pégate, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Y ya empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será después o sea, ya mismo pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz, si perdí a ti imagínese desnuda Dime si vas a hacer que se cumpla La que pruebe una, va a pedirse una Y esta en mi, la anda Y tampoco no se ve, hay poca luz En mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día cualquier hora me llamas DJ Aro Grisco Somos de las doce, fuimos de roce Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Ya saben que tiene Barbie Los pesas están jocen Y yo no me complico Como te explico Y a mí me gusta pasar a la rinco Y yo no me complico como te explico que a mí me gusta pasarla rica como te explico que contigo a mí me gusta pasarla pa' que tiemblen la gente pide más me invitan por aquí me invitan por allá y vamos a seguir la botella llegando y no la pedí sola la casa ya está en todas solitas si saben cómo se paran que en mi vida canta que en mi vida no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar a la hirvito. ¿Cómo te explico? No me complico, ya a mí me gusta pasar a la hirvito. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar a la hirvito. Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, mi putón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que la secundan, salen y gastan la punta, le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé. Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. All right, uh-huh, oh, you got me saying ooh-la-la, ay Dios mío, oh my God, call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo, mami, when you give me body, I'm gonna let go, you the best, baby, yep, you special. Dame, baby, I want what you got, first time I seen you, I'm like who that, dame dulce, dame azúcar, I do what you say, vamos a bailar. Because I like the way you move like this, I like the way you wind up your hips, I like the way you grind and twist it, hot damn baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, ay. All right, okay, I'ma love you all kind of ways, boy, you got me caliente when you call me mamacita. All right, uh-huh, boy, you got me saying ooh-la-la, ay Dios mío, oh my God, call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Mamacita, p, ay, 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 ay. Tengo una nota. El fronteo y el humor le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando los otros suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí los calles Mully pam, 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 pam. Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob. Y eso que en el case no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen hey, bro. Vas a seguir, digo sí, es el take off. Fue el número uno de Gerruche hasta la USA. Geico, tenemos las piedras en la medusa. Magi, cuando escucho a Karol G. Recuerdo, barré todas las tusas. Empecé picando piedras como pam, pam, pam. Meseones en la mañana pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack. Y si suena la direct, suena ro, to, to, to. Fue. Toca, le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando los otros suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es moly pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fetuchini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca desprecias. Bota pipa y una tipa. Está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa. Está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicard y sofoke. Muévelo, toma, a mí no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclán. Y en el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan, pan. Y las pistolas son un pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay en boli, pan, 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 pan. Dj Aaron Brisco, vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa'l tul Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio sin ropa como me dan la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más Hay que levantarle el taparrabos Grito va el color Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos pa' una matata Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Pándola para, yo no tengo nada atao' El dedo en el gatillo te lo voy a dejar pisao' Tú estás claro que yo no mato pecao' Tengo un culo como un robo a la gallina embobinao' Vamos para Singapur PUR 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 Vamos para Singapur 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 Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa'l tul Singapur Singapur, 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 Singapur Ahí se vive como en Dun Tambotila en Dubai Las mujeres comen frutas, por eso, tan life Aquí no hay diamantes, pero tenemos puccas Se encuentremos un árabe y le quitamos una hoja Divy' divy' diva, esto es la selva y demas jardín No quiero pa' los maldosing, yo le tengo fobia Divy' divy' diva, esto es la selva y demas jardín No quiero pa' los maldosing, yo le tengo fobia Dale mami, ven, vamos a ser esto Hasta arriba de una manta yo te como todo Ta-ta-ta-le mami, ven Vamos a hacer de todo Hasta arriba de una manta yo te como todo Singapur, Singapur, Singapur Vamos para Singapur Singapur, Singapur Singapur, Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a puntur El Tanque Gasolina yo lo tengo full Vengue, vengue, vamueno pa'l rel túl Singapur, Singapur, Singapur Singapur Vamos para Singapur En 4K Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no taes Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por Parima de 70k Tiene que beberte mamito de Chinaca Si tu mujer se pasa conmigo la mamaca Por este loco la mujer es bota más guas que la K Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete manín se me fue los frenos La mujer aquí no es un Televisore Pero la ponemo' en 4K La mujer aquí no son Televisore Pero la ponemo' en 4K Gil, Gil, Gil no te voy a mentir Si de lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, Gil, Gil no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo uno Te quiero volver $4K y es que yo rompo Dime lo que quiere que yo te lo compro Ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. El dinero no parte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play, ¿cómo es? Si tú quieres cuarto, lléname, moe. Pégate pa' la pared, que quiero darte como es. Que mozo, tú eres loca, tú eres una crisis. Fabriz de las patas con un chapi de Pesci. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona una lápiz. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200 K, no tuve que insistirles en una bella casa. Si el novio se me pega, aparte en una calle abajo con la amiga. Y la puse en 8K, como no me llegan, pues me tiran. Igual que la mujer tuya, que también me tira. Se tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, que no llamen. Si no tiene una mansión como ella, que no llamen. Si tienen deuda, que no llamen. Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llamen. Frótame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión. Y tengo que darte primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. DJ Aro un Risco. De mi cuenta el miedo, pero yo no llené. Yo le quiero dar en 4K.